¿Qué tal amigos? Enfocas tu ritmo y de la historia continúa, pues tenemos ya la penúltima entrevista de esta saga de corredores ya 21 corredores entrevistados aquí con la superestrella del día de hoy y como tenemos la costumbre pues ya Santos es el que me va a dar el honor de anunciar la panelista estrella del día de hoy y de la historia continúa Santos buenos días Rosy buenos días buenos días muy buenos días doña Rosy Dávila toda una leyenda toda una historia ya no quería que la entrevistáramos pero este es ahora sí que es una carrera en honor a los pioneros y es una carrera primero Dios que va ya en forma entonces yo no podía faltar a esta entrevista definitivamente ¿no? este de hecho a la mayoría de los que entrevistamos en el 2022 ya con Héctor lo estamos haciendo de nuevo ¿por qué? porque dije entre mí se merecen algo un video bonito si hace rato le comentaba yo grabamos con lo que teníamos y estaba en Facebook el otro día y no sé cómo vi un video de usted que grabó Eric y se ve así moviendo el video yo lo sé de hecho un comentario por ahí de alguien que decía cómo admiro a esa gente que hacen las cosas con lo que tienen a la mano y así era ¿no? entonces digo entre mí pues ahora sí que es una carrera que va a quedar plasmado en la historia y sobre todo pues yo muy agradecido con usted y para mí es un placer es un gusto ¿no? este que esté que sea parte del comité y que esté trabajando junto con nosotros usted que tiene muchísima experiencia en eventos deportivos que ha organizado antes ¿no? entonces este yo a veces cuando algo me me freno yo le hablo a doña Rosy y siempre dispuesta a tomarme la llamada ¿no? y ha sido un enlace por medio del Instituto del Deporte para varios asuntos que hemos tenido que resolver ¿no? y la verdad yo yo estoy muy agradecido con usted pues ya tenemos lo vuelvo a recalcar ¿no? lo principal las medallas ya ya los reconocimientos ya me lo deben entregar entre hoy y mañana los 40 reconocimientos para los 40 fundadores bueno voy a recalcar me hubiese gustado a mí darle a más porque hay más gente pero en esta primera edición es muy imposible Dios quiere no y hay la segunda edición entonces todos todos están considerados conozco gente yo corredores que quizá no eran de podiums pero eran corredores que ahí estaban ahí estaban dándole y que a la fecha todavía los veo yo en el Toro Valenzuela entrenando todavía ¿sí? que no sobresalieron pero ahí estuvieron y de todos modos ¿cómo iban a sobresalir con esos tiempos que que tenían? que se hacían ¿no? imposible pero ahí estaban claro ahí estaban los tres lo comentaba yo por ejemplo en ese tiempo los chavos hacían 34 minutos no ganaban estaban fuertes entonces si merecen ellos también una entrevista si merecen ellos un reconocimiento pero no podemos nosotros este en esta ocasión sobre todo porque pues hay un presupuesto no podemos salirnos porque si queremos agarrar no vamos a dar no vamos a quedar mal entonces pues no no se trata de eso entonces este ese es ya el penúltimo eh video que estamos grabando entrevista yo a Héctor pues la verdad me da mucho gusto el día de hoy este eh eh convivir por medio de 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 las entrevistas y todo conocerlo y y así como él gente que se ha estado acercando que les ha gustado esto ¿no? y que han dicho sabes que yo quiero apoyar con algo ¿no? entonces es que todo eso a mí me da gusto me motiva y todo hay esos problemitas como todo pero hay que tratar de buscar solución solución siempre que no podemos decir voy a tirar la toalla no 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 va a surgir y sabemos que siempre va a surgir esos problemitas hay que buscar solución ¿no? entonces este pues ahora sí que le voy a dar la oportunidad aquí al buen Héctor que es nuestro es el más oficial el que la se la sabe de todas ayer estuve en la dirección de tránsito por cierto les agradezco yo al comandante heredia no me acuerdo el nombre del otro compañero que nos atendió desde la dirección de tránsito que me explicaron bien la ruta de todo ¿no? entonces este la verdad a veces hay que tener un poquito hay que hay que entender ¿no? sí todos conocen al Héctor ah le van a saludar amigo Héctor y ahí cargan las fotos el comandante sí ahí en su larga empezamos a dar fotos ahí estás uno te ves chavo chavo igual todo en historia ¿no? bueno les salgo los micrófonos ahí bueno pues pues más que una entrevista como lo decimos ya es charla entre amigos realmente ahorita las últimas entrevistas que hay personas con las que me puedo dar pues la libertad de decir que son son amigas compañeras y a doña Rosy pues yo desde que vivo en Cancún la conozco nos hemos visto en cuartas carreras en infinidad de eventos y qué bonito poder aquí y fuera también donde sea donde sea entonces pues bueno iniciemos esta plática bonita conociendo a a Rosy Dávila la atleta ajá ¿cómo inicia Rosy en el atletismo aquí en Cancún? ¿cuáles son los primeros contactos? bueno este yo llegué a vivir a Cancún aquí con mi familia en el año 78 entonces este nos instalamos a vivir el infonavit apenas apenas lo estaban haciendo el de aquí enfrente y había las primeras casitas y ahí nos rentaron una casita y entonces todo lo demás era selva lo que es la 27 todo era selva de hecho nos llegaban muchos bichos a la casa entonces dije ay qué bonito está aquí para correr bien pacífico bien bien arbolado bien muy bonito y ahí empecé a correr desde que llegué aquí en el 78 y así seguí a la hora que yo podía salía a correr cuando mi marido se quedaba aquí con los hijos entonces este empecé y así le seguí hasta que empezaron a promover a promover mucho la carrera de la móvil amistad porque fue antes que el maratón y este y me inscribí y ya desde ahí seguí participando en todas en un principio había también para niños me llevaba a mis hijos y este y fue una carrera muy bonita que ya viste que se hizo durante muchísimos años ya Gabriela continúa siendo acá en el en el instituto y luego ya después que empezaron a promocionar mucho el maratón de Cancún pues ya me inscribí también porque dije no no pues yo ya que soy me gustó mucho las del amor y la amistad y me gustó mucho correr porque antes antes de eso yo en mi tierra saltillo yo jugaba básquet jugaba boli pero nunca había corrido entonces este desde entonces ya empecé a correr empecé a participar y bueno que te digo ya es una infinidad de carreras enorme que en las que he participado este y organizado un montón de un montón de eventos que que la verdad mi vida ha sido casa trabajo deporte y este y así ha transcurrido todo este tiempo ya tengo viviendo en Cancún 48 años y este y en todo este tiempo no he dejado de en la pandemia ya baja un poco mi ritmo porque ya viste que no salíamos como tú que eres muy valiente sales con frío con con lluvia con lo que sea y este sí y ahí bajó entonces también bajó mi condición porque al retornar a las labores después de la pandemia era una una cantidad enorme de trabajo que me causó un herpes por estrés acá y también eso me entonces ahorita no he dejado ya no corro pero no no dejo de ir todos los días a a caminar aunque sea no y me voy aquí cerquita al estadio Beto Ávila y este pero ahí ahí sigo no y como te digo pues han sido tantas y tantas que que ahí tengo documentos trofeos reconocimientos de todo eso pero este pues que les digo para mí ha sido un enorme placer estar en este medio en el duatlón en el triatlón en las carreras de ciclismo ese es mi mi mero mole así es ahorita antes de empezar la entrevista pues nos empezó como todo nos tiene que presumir veíamos todos los álbumes no lo vamos a pasar en cámara son son infinidad de fotos ahorita en el transcurso de la de la entrevista van a estar pasando algunas fotografías que ella va a hacer el favor de seleccionar porque son infinidad son muchísimas son no te estoy contando uno dos tres cuatro cinco álbumes imagínense entre recortes momentos y todo como atleta es muy difícil poder decir quiero que aparezca esta 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 es muy complicado pero de todos esos recuerdas algunas especial alguna vivencia o algún momento especial tienes que tener algún momento padre tengo muchas sí porque este siempre ha sido muy bonito hay una hay una carrera que un maratón que que lo terminamos con un con un una casi tormenta tropical lo han mencionado sí y este y pues había que llegar a la meta y llegamos ¿no? entonces esa fue una carrera muy bonita porque llegué toda la gente abajo de las de las ¿cómo se llama? de los toldos y todo el mundo aplaudiendo esa fue muy bonita hay otra otro maratón en que mi mamá me estaba esperando este este por ahí tengo la foto también hay otro que que estaba mi hija esperándome y me iban a echar porras para mí es muy muy bonito eso ¿no? pero más que nada este el cruzar la meta sobre todo de los maratones este era pues yo sentía mucha alegría ¿no? muy dije ya lo hice ya lo terminé a lo mejor no hacía los grandes tiempos porque yo siempre he sido corredora recreativa pero nunca me he dado por vencida entonces este esos esos maratones han sido muy bonitos he corrido recorrido aquí he corrido en Guadalajara he corrido en Saltillo he corrido en en el maratón de Lala este en los de Mérida los los de la Marina los de la Fundación de Mérida este tantos y tantos que y hemos hecho tantos amigos que este para mí es es muy bonito ¿no? porque hasta ahora los veo a muchos y y es muy muy agradable saludarnos es muy muy bonito este recordar nuestras carreras y es y ahí seguimos en lo mismo porque pues es una cosa que se te quita que que el medio ¿no? yo veo las carreras en en ¿cómo se llama? en la televisión o en en el en el youtube y y me da una emoción ver cómo sale toda la gente así tan padre el maratón de Nueva York lo corrí y y eran treinta y dos mil cuando yo lo corrí y ahorita ya son más de cincuenta mil entonces este pero pero la masa así de gente que sale este hasta se te pone chinita la piel y así este he seguido y no he parado este hasta que Diosito quiera ¿verdad? y es y ahí tengo ya muchas 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 vivencias que que me dan mucha satisfacción así es pues como ella lo dice la satisfacción de cruzar la meta el el vivir el momento porque les tengo que decir algo muchos piensan que porque nos ven nos identifican o o nos tienen en el plano de que ah no esos son corredores avanzados esos ya son corredores élites o que son no de verdad que de los si les soy sincero de los veintiuno que hemos entrevistado sinceramente posiblemente tal vez nada más uno o dos hayan tocado esa esa parte ¿no? todos los demás somos gente como todos imagínense no es ni el uno por ciento de las carreras grandes en el mundo los corredores que son élite ni el uno por ciento es mucho lo importante es la vivencia que tiene cada cada ser humano cada corredor los que somos corredores sabemos lo que nos cuesta terminar un maratón lo que nos cuesta entrenar un maratón ¿no? los élites son son harina de otro costado que también vamos a tener en la historia continúa agente élite ahí que ahí están las sorpresas pero qué padre Rosy de verdad que sí fíjate que cuando se iba a hacer el bueno había un un ultra que se hacía en México por Navaca México el Robert ese que lo entrené con Landy este entrenamos de entrenamiento hicimos un maratón ya estaba listísima para irnos a ese ultra este pero resulta que en ese tiempo se hacía no sé si se acuerdan que había un maratón aquí aparte del de Cancún se hacía otro este en diciembre el primer maratón trajeron infinidad de artistas para que le dieran realce y cuanta cosa y este entonces ese maratón se estuvo haciendo como cinco años y en una de esas este los organizadores del maratón de Madrid invitaron a los organizadores de ese maratón que se hacía en diciembre a hermanar los maratones ok entonces este el ingeniero Lara me dijo tú vas a ir el ingeniero Lara era el presidente municipal me dijo tú vas a ir porque tú eres corredora yo no puedo ir entonces me fui yo con la que era mi jefa en la dirección de turismo entonces este y corrí el maratón de Madrid en representación de don del ingeniero Lara más bien como embajadora de Cancún y entonces este fui la única mexicana eso fue en el 97 imagínate esa vez eran como 20 mil corredores no eran más y este entonces ya no me fui al ultramaratón pero ese entrenamiento que hicimos te sirvió este ¿qué? le llaman el maratón rompe piernas decía yo ya no llego ya no llego y me animaban había un amigo de la organización que iba conmigo sí es la última subida te juro que es la última subida no es cierto faltaban muchos pero llegué hice ahora 4 horas 20 minutos pero llegué y llegué bien muy bien o sea entonces esas cosas son padres porque te digo estaba preparada para un ultra y llegué haciendo el rompe piernas el rompe piernas qué experiencias tan padres imagínate ya tienes Europa tienes Estados Unidos tienes la mayoría de carreras aquí de México imagínate la experiencia que tiene doña Rosy o sea qué padre tenerla en la historia continúa como Santos lo decía claro que tiene que estar porque pues es pilar fundamental del atletismo aquí en Cancún de verdad ¿no? sí es muy bonito y este y las carreras mira la carrera de tacones que yo organicé durante 6 años era una cosa divertidísima ¿por qué no las has hecho Rosy? estoy enojado contigo ¿qué pasa con eso? hay que a ver que se comprometa esa carrera no la pasábamos de lujo de lujo de lujo no hombre era bien padre ahí tengo fotos ya ponle fecha a Rosy Raquel siempre por lo corría esta Rosy Loesa muchas amigas y siempre se colocaban entonces le dábamos su corona sus flores yo siempre patrociné las fotografías yo siempre no hubo no bendición aquí hay unas muy padres en la verdad las vemos sí de verdad tienes que no ya que se compromete a hacer esa carrera de tacones porque de verdad yo me divertía y era algo padrísimo sí porque eran 200 metros y ahí es en la Mayapán es un ciclo bien chiquito 200 metros y hay las que llevaban unos tacones así hay otras que llevaban el mínimo eran 7 7 centímetros y para la tercera edad eran bajitos y ahora con las nuevas categorías que hay va a haber categoría elite de tacones en una ocasión me pidieron que hiciera categoría diversidad sexual lo vas a tener que hacer a fuerza si no le van a querer entrar y muy divertida muy divertida la carrera entonces pues son muchas tantas que que dices tú ay Dios y luego los sábados que nos íbamos para nosotros correr 21 kilómetros era era un entrenamiento sí sí íbamos por la por el por la ciclopista y regresábamos y ya hacíamos 20 21 a veces llegamos a irnos hasta el bueno ya no es Wet n Wild lo que es ahora Ventura Park Ventura Park nos íbamos desde el cero hasta allá tranquilo tomábamos agua en las tomas que había de los hoteles que luego nos dijeron que era agua residual y bajábamos cocos porque todavía no crecían tanto las palmeras bajábamos cocos los azotábamos contra un piquito de pavimento y tomábamos agua de coco no bien bonito bien bonito con mis compañeras con Rosicela con Landy con Laloesta con Raquelita a veces y salimos a muchísimas carreras también juntas muy bonito muy bonitas vivencias pues padrísimo Santos cuenta a ver que no te quedes con las ganas pregúntale algo es que pregúntame no yo tengo para preguntarle un día completo ahorita que nos enseña sus cosas y que ve los árboles digo de verdad que ahorita vamos a ponernos a seleccionar fotografías para que las están viendo ahorita porque son muchísimas y escoger fotografías es muy es muy complicado complicadísimos sí porque este pues yo las he ido así poniendo y poniendo y poniendo y no soy tan ordenada como tú que las tienes ya las contaste ya las ay no pues mira te voy a te voy a les voy a dar un tip a todos los corredores esto que sea como parte de tip porque yo así lo hice alguna vez y me costó mucho trabajo ahorita como está la tecnología yo antes tenía los alterones tenía como tenía cuatro álbumes gigantes llenos de fotos entonces lo que yo hice fue que con un escáner fui escaneando las fotos pero iba escaneando 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 ahora con la tecnología es más fácil con el celular toma unas fotos tic 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 rapidísimo las tomas con unos celulares recortas y te pones digamos hoy Rosy vas a hacer diez páginas haces diez páginas al otro día haces diez páginas así antes de dormirte y cuanto menos lo sientas ya tienes todos tus álbumes digitalizados en un disco y ya y ya lo pones en la tele te pones a verlo y eso pues ahí lo conservas pero ya lo vas a tener en digital es un tip que le doy a todos los corredores que lo que dicen ¿cómo le haces? tómenle fotos las recortan las pasan en una USB y se han sacado pues sí es lo que tiene uno que hacer porque esas cosas se van a ir deshaciendo ah no sí se van deshaciendo ¿verdad? sí ya se le fue la cara a la foto sí entonces este pues esa es muy buena idea y te entertienes vas a ver que te vas a entretener mucho 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 yo lo he estado ahorita les comentaba que yo me puse a hacer un recuento de mi de mi de mi de mi de fotos y me sorprendí y dije sí vi cómo estabas acomodando tus medallas ahí hice recuento de medallas porque hay que hay que limpiarlas también hay que darle su mantenimiento muchos piensan que las sí se tienen arrumbadas sí se tienen arrumbadas sí pero se les da la shainada de vez en cuando porque el honguito se las empieza a acabar sí entonces y que no me gustó sacudir ya me imagino cuántas tienes tú ya me imagino ahorita las vas a ver así como el gallo cuando nos llevó y nos mostró su 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 exclusivo para sus medallas su vitrina su vitrina yo yo tengo libreros pero están ahí todos pero este es muy bonito guardarlas ¿no? porque luego el otro día les tiré un montón ya de trofeos y regalé muchos trofeos de los esos que se que se desbaratan de esos se rompe con el tiempo ya otro se los regalé a una amiga que hacía concursos en mis vacaciones en la biblioteca para que los regalara y muchos muchos de los que eran así chiquitos había hace muchísimos años un ciclista que hacía carreras infantiles ajá todos esos se los di a él para que motivara a los a los muchachitos y sabes donde hacía las carreras de ciclismo en la en la ruta cuatro pues es que no había tráfico y ahí las hacía y ahí le di todos esos trofeos entonces de esos ya no me quedan de esos trofeos tengo de cristal de madera de otros materiales pero pero este esos trofeos y eran de los que daban primero en la de muna ajá ya después empezaron los de madera los de madera que por cierto tenía yo cinco de esos y me quedé nada más con uno porque digo son muy parecidos entonces regalé yo tuve por unos inconvenientes que tuve tengo de los de los ocho que he ganado ajá me quedó tengo uno nada más pues sí de recuerdo la primera es que lo gané los demás están con buenos amigos pero híjole cuántas cosas no se queda uno de las carreras no es que qué bárbaro muchas muchas pero es padre ¿saltos algo más ya para cerrar? claro que sí pues este voy a recalcar es un gusto estar con nosotros gracias muchas gracias siempre apoyando el deporte yo creo que aquí fue algo una buena decisión como la que tuve que tomar el día de ayer ahora sí que sí y voy a hacer un poco de memoria yo de a Rosy cuando empezamos la carrera pues primero nos reunimos cuatro personas que fue Isabel yo Erick y Mónica y les dije me van a echar la mano o no porque si no me echan la mano de todo modo lo vamos a hacer yo quiere ¿por qué? porque voy a tocar puertas y realmente así fue ¿no? dijeron sí adelante y todo entonces yo de a Rosy yo le decía le mandaba mensajitos y le decía oye a Rosy ¿qué nombre le podemos poner a la carrera? salió un nombre por allá con Erick con Mota y todo salió un nombre que a lo mejor algún día haríamos una carrera con ese nombre no lo sé salió ese nombre y todo pero oficialmente conformamos el comité en una reunión que tuvimos estuvo Rosita estuvo Candy yo Erick y Mota ¿no? y ahí salió el nombre en honor a los primeros maratonistas de Candy los primeros maratonistas Candy propuso ese nombre entonces se votó se llevó a votación y todo y ahora sí que la mayoría Erick votó a favor y contra dos mujeres y él tres pues no se tiene que hacer bueno ya quedó ese nombre pero yo decía a Rosy como que le falta algo le falta algo yo no estaba convencido le faltaba algo soy así y me dice ella me acuerdo que me dice tranquilo me dice ahorita viene Pepe Arce Pepe Arce tiene buenas ideas no Pepe Arce ha estado en 80 mil eventos deportivos así es sí y fue cuando él llegó y todo y dicho hecho mi amigo Pepe así dicho hecho al rato lo vemos pero luego agarra la libreta y veo que escribe la historia continúa no desde que vi ese nombre dije este es y ahí está entonces la verdad la verdad es un saludo para para Pepe Arce sí este por el apoyo que hemos recibido y este ahí estamos ahí estamos Rosita tus primeros dios vamos a echarle los kilos sí este queremos que todo salga bien hay errores no somos perfectos pero van a tratar de que sea mínimo vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a salir bien porque recuerden vuelvo es más tengo que hacer este paréntesis y lo quiero dejar bien claro es una carrera para los corredores para los amigos el costo son 150 pesos con esos 150 pesos señores no saben lo que se ha tratado y lo que se está haciendo recuerden que se tienen que pagar muchísimas muchísimas cosas no es un negocio ni ningún tipo saquen cuenta son 500 medallas que se van a entregar nos patrocinaron las las playeras por medio de Daniel que les agradecemos mucho se está poniendo infinidad de cosas que no se sabe 40 reconocimientos los 40 reconocimientos se van a dar las premiaciones todos en efectivo en todas las categorías para primero segundo y tercer lugar aparte hay un bono para quien llegue a dar la marca 150 pesos con todas esas cosas y quiero que me digan una carrera en los últimos dos años que cueste eso y que estén dando lo que estamos dando nosotros que no sea aquí en Cancún porque en Mérida si en Mérida me ha tocado gratuitas con todas las niñas amenidades pero aquí en Cancún ninguna y tal vez no sea este como te diré muy atractivo para algunos pero no o no sea una carrera con causa pero aquí el monto de las inscripciones es íntegro para las premiaciones para las premiaciones no hay ganancia de nadie ahora si que saquenle plumita de todas las categorías que hay lo que estamos lo que se está cobrando son 150 pesos realmente agradecemos a todas las personas que se han unido a la causa a decir a todos los equipos que no quiero mencionar unos porque si me van a faltar han estado dando para la causa y quien se quiera sumar a la causa pues bienvenido con lo que sea hay muchos premios que hay muchas cosas que se van a dar en especie van a ver la cantidad de cosas que se van a rifar va a ser padrísimo pues si aquí si vamos a rifar todo lo que hay todo lo que vende se va a rifar así tal cual se va a llevar un control de todo para que la gente vea la integridad y aparte con las personas que lo estamos haciendo con las personas que lo estamos haciendo no tenemos problemas con eso no pues Santos echó esa broncota de organizar esta carrera no mi respeto si la verdad ha hecho todas las cosas le hemos apoyado lo que se ha podido nada más entonces le digo yo Santos pues tú eres el mero mero porque como se llama a nadie se le había ocurrido reconocer a los a los viejos si eso imagínese como no reconocer a tanta gente yo como se los digo yo estoy emocionado yo estoy emocionado ya estoy preparando ese día la cámara para tener la foto de estudio de todas esas personas esa foto va a ser monumental va a ser padrísima impresa quien no va a querer esa foto no todo la vamos a querer y enfoca tu ritmo es el patrocinador de esa fotografía de las fotos de las fotos de Meta y de los videos de Meta porque aparte van a tener su video en que carrera van a tener todo eso no gracias Héctor porque la verdad te has puesto tu mula la camiseta también de de esta carrera de la historia continua y y tu trabajo pues es profesional no no es para ellos miren que bonitas cosas lo aceptamos todos yo siempre he dicho o sea que algo solo nosotros definitivamente no no aquí son son alianzas alianzas es el equipo es el equipo es el equipo Isabel que no para de estar ahí al pendiente con las inscripciones Erick también que está allá a los pies de cañón con las inscripciones todos 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 también Candy y Cristina Cristina también le está moviendo y le indicando y haciendo todos todos Gabriela Guiñaga nos ha echado muchísimo la mano la verdad gracias Gabi y este pues mucha gente que está ahí siguiéndole el ritmo a Santos que no para así es bueno ya sabíamos en lo que nos estamos cometiendo yo siempre lo recalco es de tiempo dinero y esfuerzo pero que es algo que vale la pena y como uno lo hace el corazón las inscripciones que uno siente es que que salen las cosas si ese día van a salir padrísimas vas a ver pase lo que pase ese día pase lo que pase la vamos a disfrutar de eso desde el disparo de salida vámonos a vivir la emoción todo el encontronazo de gente que tiene años que no se van a venir gente de Mérida me dice oye Rosy que van a hacer una carrera si ya saben yo quiero ir yo quiero ir que los jóvenes vean yo siempre he dicho que bueno que ya hay muchísima gente no nos conocen claro que no nos conocen porque muchos no habían nacido cuando yo empecé a correr pero este que bueno porque ya ves que ahorita el atletismo las carreras es un boom verdad así es ya muy 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 arraigado muy bonito excelente Rosy pues muchísimas gracias no gracias a ustedes por las respuestas de tu casa por mostrarnos tantas cosas por ser parte de la historia continúa y recuerden 17 de noviembre la historia continúa por favor inscríbanse quedan bien poquitas inscripciones no decimos cuantas pero quedan ya pocas son 500 nada más 300 playeras a los 300 que lleguen así es y listo sí eso es todo eso es todo así es bueno nos estamos viendo y gracias vámonos vale chau 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 chau